Como parte de la campaña pañatón que llevó a cabo el Hogar Betania a finales del año anterior, Copeagri Supermercados se sumó y como parte del proceso se hizo entrega de parte del personal de la cooperativa la entrega de pañales y también toallas húmedas. Traemos cerca de 250 pañales y además de eso algunos paquetes de toallas húmedas también, que son importantes para el uso y el cuidado de los señores que están acá en el Hogar Betania. ¿Cuánto fue el proceso o los días que mantuvieron esta campaña de intercambios de supermercados? Esta campaña fue en diciembre, fueron dos días que tuvimos la pañatón activada en el supermercado central. La dinámica consistió en donar pañales por medio de las compras de los clientes. Durante dos días se efectuó la recolección del donativo para este hogar, que constantemente debe suplir necesidades y gastos de la misma labor social que realizan con los 24 adultos mayores que se encuentran bajo sus cuidados. Giovanni Acosta, administrador del Hogar Betania, señaló que esta ayuda viene a librarles un poco, dado que ellos tienen un gasto aproximado de un millón de colones al mes solo en pañales. Además destacó el hecho de la importancia del apoyo de instituciones y empresas privadas en la labor que realizan, como en este caso Copeagri y RL. Bueno, nos viene como todo en una excelente ocasión, porque generalmente para estos meses las instituciones que nos ayudan, los fondos van ingresando generalmente para el mes de febrero, finales del mes de febrero, y entonces ocupamos generalmente subsistir lo que es diciembre y enero con pañales para donación, que fue precisamente por lo que se hizo una actividad en el mes de diciembre. Nos sirve y nos llega de mucha ayuda, ya que es un costo muy alto el que acarrea tener aquí. Nosotros gastamos casi 100 pañales diarios para un costo de más o menos un millón de colones por mes en pañales para los 24 adultos mayores del Hogar Betania. Para Copeagri, en cada campaña que promueven, colocan su corazón y solidaridad para tratar de brindar al máximo la mano amiga a quienes más lo necesitan. Esta es la segunda vez que se suman a una actividad como esta, pues anteriormente colaboraron con el Hogar de Ancianos Monseñor del Finquesada. Esta no es la primera vez que hacemos una pañatón para adultos mayores, ¿verdad? El año 2018 hicimos la primera edición en el supermercado central, hicimos una pañatón en conjunto con Kimberly Clark para, en ese año ayudamos al Hogar del Finquesada, ¿verdad? Y este 2018 hicimos la pañatón en conjunto con nuestro proveedor de pañales tera, y esta es la segunda edición del pañatón en supermercados Copeagri. Si usted desea donar pañales al Hogar Betania puede hacerlo directamente con ellos.